Nadie elige en dónde nacer, pero al nacer, todos los bebés deben tener el derecho a tener una cuna. Una cuna digna, con las especificaciones, dimensiones y normas internacionales, que los protejan su sueño y resguarden el día. Tristemente en Latinoamérica, muchos bebés mueren por asfixia al dormir con sus familiares, o por caídas al no contar con una cuna. Los pediatras afirman que un bebé debe dormir y estar los primeros 15 meses en un ambiente seguro próximo a su madre. Pero, ¿por qué las familias no cuentan con algo tan esencial como lo es una cuna? Esto se debe principalmente a que las familias no cuentan con los recursos para comprar una. Pensando en la solución a este gran problema, un grupo de innovadores empresarios se dieron a la tarea de diseñar una cuna. Una cuna social, digna y asequible para todos. Bupa es la primera cuna diseñada social y amigablemente con el medio ambiente en Latinoamérica. Concebida en un material ecológico, liviano para su uso, armado y transporte. Al donar masivamente cunas Bupa, su empresa no solo estará generando valor social, estará ayudando en sus comunidades a cumplir con gran parte de los objetivos de desarrollo sostenible impulsados por las Naciones Unidas. Entonces, ¿qué espera para que su empresa sea el protagonista de un verdadero cambio social? Cunas Sociales Bupa Cunas Sociales Bupa Gracias a todos... Un artista desegregóidense... Un artista resumenacional... Un artista de asesoría en Latinoamérica Gracias.